bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos escalofriantes vídeos japoneses que te van a helar la sangre comenzamos en el siguiente vídeo podemos observar una niña durmiendo en una cama pero al despertarlo algo impactante aparece detrás de ella vamos a verlo no es nada oi 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 i vasto apa i USD a en da a la oi oi claro, no se lo hayan ¿o? ¿yo? ¿eso? ¿ je? ¿no? ¿es ? ¿o? ¿ ¿o? 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 ¿es ? ¿o? 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 ¿no? 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 ¿e? ¿ beide? ¿ ¿o? ¿o oi? ¿o oói? ¿o o, 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 ó, o, 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 oi ¿o oi? ¿no, o, 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 oi? ¡Oy! ¿Estás bien? ¡Oy! Un joven al grabar su baño capta algo simplemente aterrador Este es el documento ¡Oy! 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 Unos jóvenes al estar jugando en la noche graban algo simplemente impactante Vamos a verlo ¡Oy! ¡Okey! ¡Oy! ¡Atara! ¡Oy! 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 ¡Hon du queissa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una persona al estar firmando su departamento, algo extraño se deja ver en el lugar. Este es el documento. ¡Suscríbete al canal! 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 Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.